Mujer, si yo te diga mujer, que no te fueras Tanto que yo te rogué, tanto que te supliqué, y tú te fuiste mujer Mentirosas traiciones, porque te fuiste mujer Anda, recoge tu ropa y vete pa' afuera Porque te fuiste mujer Ay, yo sabía que por ti yo iba a padecer mujer Porque te fuiste mujer Amor es un algo sin nombre Porque te fuiste mujer Que obsesiona, que obsesiona al hombre por una mujer Porque te fuiste mujer Alé, alá, 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 alé Que te fuiste mujer Que yo no recojo al drago ni vagando Porque te fuiste mujer Ay, por eso contigo no quiero más nada mujer Porque te fuiste mujer Vete, 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 mujer Porque te fuiste mujer Aunque esté sufriendo contigo, contigo no voy a volver Porque te fuiste mujer Alá, 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 alá Porque te fuiste mujer Te fuiste mujer Ay, ¿por qué te fuiste, mujer? Oye, por ti, por ti voy a padecer ¿Por qué te fuiste, mujer? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste, mujer? ¿Por qué te fuiste, mujer? Yo contigo sinceramente yo no sé qué voy a hacer ¿Por qué te fuiste, mujer? Si tú a mí no me perdonas, voy a padecer ¿Por qué te fuiste, mujer? ¿Por qué te fuiste, mujer?